Hola gente, espero que estén muy bien. Con este video seguimos con las guías de Cyberpunk 2077, y en esta oportunidad quiero mostrarles cómo y dónde conseguir una pistola legendaria muy poderosa. En muchas ocasiones solo será necesario un tiro para eliminar a los enemigos, además que sus bonificaciones están realmente muy buenas, y lo mejor es que la conseguiremos gratis y no será necesario estar avanzados en el juego para conseguirla. Es más, es muy probable que ya hayan pasado por este sector y la hayan dejado olvidada. La pistola que encontraremos será la Overture, como ya dije en nivel legendario. Para esto nos vamos a ir a este sector en el mapa. Cuando yo fui era de noche, tengamos en cuenta que no hay punto de viaje rápido muy cerca, así que vamos a tener que manejar un poquito para llegar al sector. Como les repito, cuando fui era de noche y lo que podría dificultar un poco, que veamos la pistola, así que si vienen también ustedes cuando está oscuro, estén atentos para no dejarla olvidada. Adicionalmente, cuando vine, estaba un grupo de enemigos enfrentándose a la policía, y como ya saben, en el juego, de un momento a otro podemos ser buscados por la policía también, así que tengan esto en cuenta, ya que podrían terminar enfrentándose no solo a los enemigos, sino también a la policía. Una vez matemos al grupo de enemigos que está acá, simplemente la pistola nos va a estar esperando sobre este como mueble al lado de los carros destruidos que están en esta zona. Les recomiendo que graben el juego antes de entrar a la zona, ya que la capacidad para mods que tiene el arma, a pesar de ser legendaria, podría variar un poco. Puede tener entre 2 hasta 6 espacios. En mi caso tengo 1 con 5, bastante realmente, por lo que está bien. Pero en caso les toque alguna con menos, podrían salir y volver a entrar al juego y ver si consiguen una mejor. Yo le he puesto la mira Jimblet Eye OS1, y además de los mods con los que viene, le he puesto 2 más. El pulverizador, que aumentará el daño a extremidades en 5%, y el fantasma, que aumentará la cadencia de disparo también en 5%. Y como vemos sus bonificaciones, la más resaltante es que multiplica por 3 el daño cuando el impacto es a la cabeza. Esto hace que equiparla con una mira sea buena idea, y que si logramos esos disparos a la cabeza, vamos a estar destrozando casi a cualquier enemigo. Por esa razón, es que la Overture, en nivel legendario, me parece una muy buena arma para equiparla como nuestra arma preferida para corta distancia. Es un arma rápida, a pesar de tener rondas cortas, pero que si la equipamos con los mods adecuados, podemos convertirla en un arma muy importante a tener en cuenta. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos, o con alguien ustedes crean el video le puede interesar. Así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita, para que no se pierdan ninguna novedad de Cyberpunk 2077, y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle click al enlace del Discord que está en la descripción abajo, y también les dejo el enlace al Facebook del canal por donde haremos la mayor parte de los directos. Síganme por ahí también, así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.